Albert Rivera, que estuvo anoche en el programa de Antena 3, El Rincón, también habló de encuestas y de pactos. El de Ciudadanos cree que cada vez va a ser más difícil lograr mayorías absolutas y defiende que, como ocurre en el resto de Europa, todos aprendan a pactar con todos sin complejos. A Pedro Sánchez no le gusta la posibilidad de un pacto entre PP y Ciudadanos. Anoche, en Televisión Española, el candidato socialista a la Moncloa dijo que España no necesita más derechas y que Rajoy debería haber dimitido por la corrupción en su partido. Internet es un gran cajón desastre en el que cabe todo tipo de contenidos, pero las matemáticas no son habituales y él ha revolucionado la red con sus vídeos sencillos y fáciles de entender. Detrás de este gurú se esconde un profesor de Ponferrada que resuelve dudas a escolares, universitarios e incluso padres. Ha conseguido que su canal reciba más de un millón de visitas al mes. En España la diferencia salarial entre hombres y mujeres es mayor que la media europea. Somos el séptimo país en la lista de la Unión con más diferencia de sueldos. Por cada euro que ganan ellos, ellas reciben 80 céntimos y haciendo la misma labor. La brecha salarial en función del sexo resulta bastante común. La revista Forbes ha desvelado la lista de las 100 mayores fortunas de España y no ha habido sorpresas. Amancio Ortega vuelve a ser el número uno indiscutible de los multimillonarios españoles. A mucha distancia le siguen el presidente de Ferrovial, de Mercadona y el dueño de Mango. El cuarto puesto es precisamente para la hija del dueño de Inditex, Sandra Ortega, más a una fortuna de más de 7.500 millones de euros. Antes de seguir le recordamos esa última hora que les contábamos hace unos minutos. La policía ha detenido esta noche en Madrid a tres personas acusadas de formar parte de un grupo vinculado al Estado Islámico. Son de origen marroquí y estaban dispuestos al parecer a cometer atentados en nuestro país. Dos han sido arrestados en la Cañada Real, un poblado chabolista donde se trafica con droga, y otro en el barrio de Vallecas. Les daremos más información en cuanto tengamos nuevos datos. Y otro detenido, pero por filtrar secretos vaticanos, es un sacerote español miembro del Opus Dei. Lucio Vallejo era también secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede y por eso tenía acceso a documentos de contenido sensible. Algunos de esos datos sustraídos aparecen en dos polémicos libros que pronto verán la luz. También ha sido detenida una consultora italiana experta en redes sociales que ya ha sido puesta en libertad por colaborar con la investigación. Llegamos a las 7 y media, no ahora menos en Canarias, y a esta hora hacemos un repaso de los titulares más destacados de la mañana. Nuevo desafío de los independentistas catalanes. La presidenta del Parlamento ha convocado para esta mañana a la Junta de Portavoces. Y eso a pesar de que el PP todavía no ha formado grupo. Así lo confirmaba anoche Carmen Forcade. El primer gran temporal del otoño nos deja inundaciones en calles y viviendas, además de cortes de carreteras, árboles caídos, puertos marítimos cerrados y cientos de llamadas a los centros de emergencia. Es el balance que han dejado las intensas lluvias en el Mediterráneo. Hoy seguirá lloviendo con fuerza en buena parte de Cataluña, aunque no con tanta intensidad. Los temporales están causando problemas no solo en España, también en otros puntos del planeta. En Estados Unidos los tornados han dejado a su paso seis muertos en Texas y una gran nevada ha colapsado la ciudad de Reno. En Italia la fuerza del mar está destrozando carreteras y en Yemen sufren la violencia de un ciclón con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Sigue siendo un misterio las causas por las que se estrelló en el Sinaí el avión procedente de Rusia. La operadora descarta que haya habido un fallo técnico o humano y apunta directamente a una acción externa, quizá un atentado. El aparato se partió en dos en pleno vuelo, pero el primer análisis de las cajas negras dice que nada impactó contra el avión. La cantante Adele vuelve después de cuatro años sin disco y ya está batiendo récords con el single que adelanta lo que será su nuevo trabajo. Ella es uno de nuestros nombres del día, pero también el perro Snoopy, que ya tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Y la modelo que este año lucirá el sujetador más caro del mundo.